Top 6 Christian Nodal y Belinda comparten fragmentos de su primer dueto, de inmediato causan furor. Hola, les comento que los cantantes Belinda y Christian Nodal causaron furor en redes sociales al compartir un fragmento de su primera colaboración oficial, la cual forma parte del próximo álbum musical de Christian Nodal, titulado Hecho a la Medida. Mediante sus historias de Instagram, Christian Nodal dejó a sus fans boquiabiertos al publicar un video donde se grabó a sí mismo disfrutando del tema que canta junto a su novia, el cual no dudó en calificar como su canción favorita de todas las que ha hecho. Mi canción favorita Belinda, escribió el cantante en sus historias de Instagram. Belinda de inmediato replicó esta historia de su novio en sus propias historias de Instagram y le respondió Y la mía, Christian Nodal se dejó ver muy conmovido mientras escuchaba esta canción que canta junto a su novia. Yo lo sé, esos ojitos no saben mentir, esa boquita no sabe mentir, la verdad es una sola y te la voy a decir, comenzó cantando Christian Nodal. Que si te vas acostumbrando a que te diga que te pareces tanto a lo que soñé, sigue cantando Belinda. Yo me estoy acostumbrando a tu sonrisa, dime si tienes planes, ¿qué vas a hacer por el resto de tu vida? Continúa cantando Christian Nodal. El fragmento que compartió donde se escucha a Nodal y a Belinda cantando juntos causó frenesí en redes sociales y emocionó muchísimo a los fans de esta famosa pareja, que está uniendo sus talentos para deleitar con temas que hablan de amor. Christian Nodal compartió otros fragmentos de sus próximos temas musicales, incluida la canción Botella tras Botella que canta junto a Gera MX. Me urge que salgan estas rolitas y mi disco, expresó el cantante. Christian Nodal hoy protagoniza uno de sus mejores momentos en su vida personal y profesional. Al igual que Belinda, tiene muchos proyectos y planes. Belinda participa como una de las coaches de la voz Kids en la edición de 2021 y próximamente la veremos en un proyecto con Netflix que marcará su retorno a las pantallas. Se trata de la serie Bienvenidos a Edén. Los cantantes se muestran muy enamorados y felices, quienes hoy se han destacado como una de las parejas más populares del espectáculo. Los románticos momentos que comparten juntos generan preguntas sobre cuándo habrá boda entre el romántico dueto. Recientemente la mamá de la cantante, la señora Belinda Schull, aseguró que aprueba por completo a Christian Nodal, pues hace muy feliz a su hija. Estas fueron sus palabras, todo viene a llenarme de felicidad. Veo que Christian es un buen muchacho, muy sencillo, se quieren mucho y lo único que yo quiero es que Belinda sea feliz, fue lo que expresó. Y bien, ¿te gustaría escuchar completa la colaboración de Belinda y Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.